¿Qué es el Dr. King Schultz? ¡Por favor, no! Yo en tu lugar cogería ese abrigo. ¿Mata a gente y le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor es la recompensa. Busco a los hermanos Brittle. Les conozco. Vendieron a mi mujer. No sé a quién. Ayúdame con esto. Y te daré la libertad. Así podrás rescatar a tu mujer. ¿A dónde vamos? Diana. Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. Coco, dame algo dulce. ¿De verdad eres libre? Sí. ¿Y te pones esa ropa porque quieres? ¿Qué clase de dentista es usted? Toquen sus armas y morirán. ¡Sí! Me gusta tu forma de morir, muchacho. Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora tienen mi atención. ¿Cuál es tu nombre? Django. La D es muda. Ya contaban. Ahí está. Es bien. Subtítulos en el portal.